¡Suscríbete al canal! He ponido un tutorial aquí, tenemos que engancharnos en nuestro querido amigo que se está balanceando para conseguir llegar al otro extremo, veremos si lo consigo a la primera, a la primera va a ser que no, lo he conseguido a la segunda Y un momentito, porque hemos dejado aquí a nuestro querido amigo vendido, a Zorin, y esto no puede ser Vamos a cambiar, a ver si consigo engancharme, correcto, perfecto Pues nada, ya estamos todos Vamos a continuar avanzando y a ver si conseguimos rescatar al rey, que está un poquito ido de la olla y no sé yo Balancines Vamos a colgarnos de la lámpara de oro maciza Ahí tenemos al rey Parece que llega la hora de correr un poquito Corre insensato, corre Que no quiero convertirme en enano chamuscado a la brasa Que pasada, que bien hecha está Corre, 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 deja las monedas, no hay tiempo para monedas, corre insensato, corre por tu vida Vamos, 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 vamos Va a ser que el saqueador auténtico, no lo voy a conseguir, corre que me chamusca Un minikit, ya, tengo un minikit Si señor, lo he visto de chorra Sigue corriendo por lo que más quieras Perdieron, Edebor ¡Poneos a salvo! ¡Eh! ¡Ayúdanos! Randuil no estaba dispuesto a exponer las vidas de los suyos a la ira del dragón Ese día los elfos no acudieron en su ayuda Ni ningún otro día desde entonces El joven príncipe enano jamás perdonó Ni jamás olvidó Muy bien chicos, pues por fin, por fin ya tenemos el primer nivel completado del juego Una ciudad convertida en cenizas se llama Tenemos desbloqueado el juego libre Y menudo porrón de personajes tenemos por conseguir Intentaremos hacerlo en la serie que haré cuando acabe de hacer la serie principal Pues haré, como ya os dije en el primer capítulo Una serie, digamos, de aventuras En la que recordaremos la Tierra Media viviendo aventuras Explorándola toda E intentando hacer todas las misiones secundarias Pero bueno, eso ya llegará a partir de la próxima semana si todo va bien Tenemos un montón de personajes desbloqueados Como veis, todos los personajes que hemos manejado en los dos primeros capítulos de la serie Y aquí tenemos las monedas que hemos conseguido Que por cierto, no he podido conseguir el saqueador auténtico Por poquito, si hubiera puesto un poquito más de empeño Para conseguir las monedas quizás lo hubiera conseguido Aquí lo tenemos Que habrá hecho un 80% más o menos No, un 72 Pero bueno, no está mal para ser el primer capítulo del juego Esperemos que en el siguiente vaya mejor Y aquí tenemos los minikits Que habrá 10 por nivel Así que ahora vamos a continuar con la historia Y aquí tenemos el pedazo de mapa de la Tierra Media Que es increíble Esto verde Si no me equivoco son misiones secundarias Tenemos 3, 4 Vamos a pasar un poquito rápido Que si no nos tiramos aquí una hora Y tampoco es plan Y aquí tenemos los ladrillos de Mitril Que básicamente serán como los ladrillos dorados Imagino Así que nada chicos Continuemos con la historia pues Ahí, mi querido Frodo Es donde yo entro en escena En un agujero En el suelo Vivía Un hobbit Qué bonita Qué bonito es este pueblo Es precioso Me gustaría tener una casa así como ellos Debajo de una colina Molaría un montón Y como soy bajito Pues yo no tendría problemas Bueno, creo que soy un poquito más alto que un hobbit Pero bueno Ya me entendéis, ¿no? Sería una pasada Y es que la banda sonora No me canso de decirlo Es preciosa Escucharla un poquito Es preciosa, ¿verdad? No me digáis que no es preciosa Al que no le parezca preciosa Es que no es de este mundo Porque es bellísima Y aquí tenemos a Bilbo ¿Qué pasa Bilbo? Por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Frodo, tío? Frodo, vete a ver a tu abuelo, tío No lo dejes solo Este era Sam, ¿verdad? Sam, vale Ves, era Sam Correcto Los hobbits son criaturas peculiares Aunque valientes y resistentes Son innegablemente pacíficos Aquí comienza la historia de Bilbo Bolsón De Bolsón Cerrado Oye, tienes algunas personas desconcertadas Creen que te has vuelto raro ¿Raro? No soy el mismo hobbit que una vez fuera Perdón, ¿os conozco? Soy Gandalf ¿No seréis Gandalf el mauerante que fabricaba aquellos excelentes juegos artificiales? No sabía que estuvieseis en activo Busco a alguien con quien compartir una aventura ¿Qué? No, 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 no Esperad Gracias, pero no queremos ninguna aventura aquí Buenos días Gracias, pero no queremos ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? Bueno Ya estamos aquí de nuevo Veamos lo que hay que hacer Pero poca cosa Porque por aquí Habéis visto cómo anda Cómo anda Cómo anda Bilbo Qué pasada, ¿eh? ¡Ay, socorro! Es una pasada Pues bueno Solo me queda romper objetos Porque no estoy viendo aquí Que se puede hacer nada más Vemos que hace falta una llave Para abrir el candado Que hay enfrente Y aquí hay un cofre Así que se puede hacer Seguramente estará en el cofre Así que vamos a romper el cofre Y a ver si encontramos la llave Tiene que estar aquí Es que no podía ser de otra forma Abramos la puerta Pues ya ver hacia dónde vamos Hacia el infinito Y más allá, espero Menuda pedazo de casa Tiene Bilbo, ¿eh? Desde fuera no parece tan grande La verdad Aquí parece una mansión increíble Un momento Vamos a cambiar Porque creo que aquí Vamos a necesitar los servicios ¿No puedo? Vale Habrá que reconstruir el suelo ¿Correcto? Era de esperar Ahora sí que podremos empujarla ¿Verdad? 3, 2, 1 Inyección Inyección, perdón ¿He dicho inyección? No lo sé Lo siento, Frodo Pero estoy rompiendo el mobiliario De tu casa Luego me pasas la factura Pobrecito Frodo Con lo bueno Con lo bueno que se le ve Acaban de llamar a la puerta ¿Es por Manuel? Vale Ah, no Parecía Bueno, pues tenemos un nuevo invitado en la casa Antes de continuar Darme un segundito Vamos a ver ¿Esto parece la despensa o qué? No sé Pero está llena de comida Me está entrando hambre y todo Me cachis lavar Y todavía tengo que grabar un montón Ya sabéis Que quiero ser el primero En subir la serie completa Al menos en castellano Al igual que hice con Anteriores series de Lego Y bueno, pues Hay que trabajar muy duro Y dedicar muchas horas A grabar capítulos Para que hoy viernes Pues pueda ser el primero En empezar a subir los capítulos Rápidamente Bueno, por aquí poca cosa De momento no vamos a poder hacer nada más Vamos a esta habitación Y a ver qué hay A ver el tío del hacha Que me haga un favorcillo Y se cargue esta entrada Vamos Puede que haya algo más por aquí Yo creo que no Me lo estoy cargando todo Y no estoy viendo Solo estoy cogiendo un poquito De material extra Que posiblemente Me haga falta más adelante No lo sé A ver esto ¿Qué es? Un marca De la comarca Guay Pues perfecto Me ha marcado Una cantidad No es quien me he fijado Uno de tres ¿Puede ser? No lo sé No lo sé No estoy seguro No estaba muy pendiente Lo ha visto mi subconsciente Espero que sea uno de tres A ver si los encontramos todos Con un poquito de suerte Y pues nos ganamos Un minikit extra Que no estaría mal Vale Creo que aquí hay el segundo Puede ser No Pensaba que era un Otro mapa Estamos cogiendo muchas moneditas Aún así Estoy viendo que en este juego Es bastante difícil Conseguir el 100% De las monedas Necesario Para obtener el ¿Cómo era aquí? El saqueador auténtico Que no me acordaba Tenéis que tener en cuenta Que como cambia tanto De un juego a otro Héroe auténtico Saqueador auténtico Aventura auténtica Pues al final Uno se acaba haciendo un lío Bueno ahí tenemos el segundo Lo acabáis de ver Todos ¿Cuántos más falta? Pues Frodo Perdón Frodo Bilbo Todavía faltan unos cuantos Unos 13 más O 12 Así que tranquilo Que todavía no está llena la casa A ver ¿Qué más puedo hacer? Yo Vale Un momento Eso es una mesa de creación Pues lo único que puede ser Es que haya que romper esto Otra cosa No puede ser Correcto ¿Veis? Y esto Va a ser Una mesa de creación Como ya os he dicho antes Y como he conseguido Todos los materiales Seguramente Podremos construirlo Con mucha facilidad ¿Veis? He ido sobrado Y encima Me ha sobrado material Imagino que vamos a construir Una mesa O algo por el estilo ¿No? Vamos a ver si consigo Que lo dudo Lograr Eh Hacerlo rápido Y sin errores Y así me darán 20.000 monedas Que estáis viendo Arriba a la izquierda Pero va a ser que no Ya veréis Porque tengo la suerte No de mi No de mi parte Últimamente A ver Corre 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 Palo 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 Vamos a pasar esto rápido Como veis Construcción rápida Y ahora Y ahora No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es Vale Pues lo echo de potra Porque no lo veía bien Corre Corre Insensato No lo veo No lo veo Ahora lo veo Es que Con la cámara Sí cuesta un poquito ¿Veis? Puedo girarla Pero va muy lento Bueno Pues ¿Por qué poquito No consigo las 20.000 monedas? Me ha faltado El canto De un duro Pili y Kili A vuestro servicio Tened cuidado Acabo de afilarlas ¿Dónde la dejamos? Señor Dually ¿Cómo has? Os dijo que habría comida Y mucha Os Os dijo ¿Quién lo dijo? Bueno Bueno chicos Pues aquí cada vez Vienen más invitados A la fiesta Y el pobre Bilbo Todavía no sabe Quién ha organizado La fiesta Imagino que todos vosotros Sabéis quién ha sido El que ha organizado La fiesta Por si acaso No os voy a decir nada Por si acaso Hay alguien que no ha visto Las pelis Que lo descubráis ahora En un momentito Tenemos una salchicha Pero no tienes La salchicha Hombre Salchicha Butifarra De payés Cansalada Llamadlo como más os guste A ver si puedo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo depositar La salchicha? No entiendo Bueno pues Iremos primero A por la botella La botellita Que veis aquí arriba Vamos a cogerla En primer lugar Y después Ya intentaremos Poner el resto De objetos Vamos a intentar Hacerlo rápido Pero ¿Por qué no la Colocas Donde tienes que Colocarla? A ver Aleluya Ahora sí Y ahora qué A ver El queso Vale Vamos a poner el queso Rápidamente Y el último objeto Lo vamos a dejar Para colocarlo En el próximo capítulo Que lo subiré En un ratito Si me dejan Colocarlo Claro Ahora la salchicha Me dicen Me quedas en la mar Me están mareando Estos Estos enanitos Pues nada Yo no sé Qué pasa Que Aleluya Lo conseguí Y bueno chicos Lo dicho Como siempre Muchas gracias Por verme Y por aguantarme Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Si tenéis cualquier pregunta Duda o sugerencia No dudéis en dejar Vuestro mensaje Recordad puntuar con me gusta Si os ha gustado el capítulo Y si todavía no estáis suscritos Al canal No dudéis en hacerlo Para no perdiros ninguno De mis maravillosos vídeos Modestia aparte Claro está Un saludo Y nos vemos En un ratito En el siguiente capítulo Adiós